Hola, acá mi youtuber. Bienvenido nuevamente a mi canal. Aquí voy a compartir con ustedes un tip de WhatsApp. Básicamente nos permite desconectarnos completamente de WhatsApp, como si nosotros estuviésemos apagando el celular. Y simplemente cuando nos envíen mensajes a las otras personas, únicamente les va a llegar un solo chulo, no les va a llegar dos chulos, y esto sin tener que apagar el teléfono y sin tener que nosotros desconectarnos de Internet. Y se hace de la siguiente manera, y es muy fácil, pero hagamos primero una prueba. Por ejemplo aquí, si yo envío un mensaje a través de este WhatsApp a mi teléfono, pueden ver que inmediatamente llegó la notificación. Si me siguen enviando mensajes y no, no puedo, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado para atender el WhatsApp. Están llegando muchos mensajes de WhatsApp, así que vamos a hacer lo siguiente. Ingreso por opciones de configuración, voy por aplicaciones, busco la aplicación de WhatsApp. También lo podemos hacer con cualquier otra aplicación. Y simplemente le doy forzar detención, aceptar, y de esta manera básicamente he detenido completamente la aplicación de WhatsApp. No está trabajando en el fondo, no está en segundo plano, así que si me comienzan a enviar mensajes. Listo, ahí acabé de enviar un mensaje, acabé de enviar otro mensaje. Ahí les muestro. Aquí pueden ver que los mensajes están quedando con un solo clic o un solo chulito, porque no están llegando. Sin embargo, ya cuando yo esté libre y pueda ya atender WhatsApp, con simplemente ingresar a la aplicación, ya la aplicación seguirá trabajando de manera normal en segundo plano. Así que si ingreso a WhatsApp, se va a demorar un poquito más en encender o ingresar a la aplicación, e inmediatamente me van a llegar todos los mensajes que no habían pasado, los cuales a las demás personas les quedaba en un solo clic o un solo chulo. Así que es una forma muy interesante de nosotros desconectarnos, pero no desconectarnos completamente de todo el teléfono, sino de una aplicación. Así que ese fue todo por este video. No olviden suscribirse al canal si les gustó el tip, compartir, comentar. Hasta la próxima y no olviden darle like, 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 like. Y muchas gracias.